amigo, ¿el presidente Rafa? Pues sí. ¿Por qué me dices pues sí? Muchos estarían, pues sí, yo estoy orgullosísimo, ¿no? Yo estoy orgullosísimo, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo es tu amigo? ¿Cómo es como amigo López Obrador? A ver, te voy a contar, yo lo conocí en la década de 1980. ¿Ya tiene rato? Ya tiene rato. Y desde que lo conocí, me di cuenta que era un dirigente político fuera de serie. Y me pareció, sobre todo, que era un hombre de una ética impecable. Y fíjate, a mí me ha pasado algo muy curioso. Yo siempre había dicho, yo no voy a tener lazos con ningún político. Pero yo siempre entendí que López Obrador no era un político, que era un dirigente social, que era un dirigente social de adeveras. Y tenía un contacto con el pueblo, con la gente, que era muy impresionante, ¿no? Y era un hombre decente, era un hombre correcto, era un hombre bueno, era un patriota. Pues la verdad me cayó muy bien. Es decir, y nos hicimos amigos desde muy temprano. Y pues eso es muy inteligente. A mí me encanta cuando la gente lo desprecia, cuando dicen, no, ese indio de Majuspana. Ni habla inglés. Ni habla inglés. Y cuando dicen eso, dices, bien por ellos, ¿no? Es decir, las van a perder todas y así ha sido, ¿no? Es decir, no entienden al personaje. Es un hombre muy culto, es un hombre muy inteligente, es un hombre profundo, es un gran estratega, ¿no? Y la verdad es un hombre muy leal. Y es un hombre, vamos, es una gente a la que le puedes tener toda la confianza. Entonces, ¿cómo es como amigo? Pues es un muy buen amigo. En ese sentido. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué he obtenido yo de la amistad con Andrés? No, nada, me ha costado. Todos los que estamos, todos los que hemos sido amigos de Andrés, nos ha costado todo el tiempo. Es decir, ahorita, incluso que él es presidente de la República, ¿tú crees que yo he sacado un peso de la amistad con Andrés? No, hombre, me cuesta. Hasta inventadas de madre, ¿no? Me cuesta a todo nivel. Nos paramos unas chingas tremendas. Yo no cobro un peso en el Instituto de Formación Política. Si lo cobré, me lo estarían cobrando los señores de la derecha de muchas maneras. Entonces, es una chinga, ¿sí? Pero ahora sí que... Si no lo hace uno, ¿quién? Decían en mi pueblo, ¿no? Sí, imagínate, ahora lo que yo te puedo decir es que sí es un honor estar con un obrador. Es un honor. Oye, Fis...